Hemos recibido al congresista Diego Bazán, que es representante por la libertad de Avanza País. Los ocho miembros de su bancada, es decir, ocho de los nueve, hay que añadir a Williams, que es el presidente que se abstiene de votar, los ocho votaron contra el adelanto de elecciones. ¿Por qué, señor Bazán? Don Fernando, lo real es que hemos recibido en los últimos días una lluvia de críticas básicamente Avanza País y a Renovación Popular. Particularmente defiendo la posición de mi bancada. Nosotros siempre nos hemos destacado por ser sumamente responsables en todas nuestras votaciones. Yo soy también muy institucional, creo en una posición de bloque. En ese sentido, nosotros creemos, sí, estamos convencidos que tenemos que ir por el adelanto de elecciones. Sin embargo, este adelanto... Pero votan contra. No. Quedan eso, pero votan contra. Nosotros fuimos bastante claros. Lo real, Don Fernando, es que no existían. Los votos para que este tema procede ese día. Por supuesto, si no votan ustedes y si otros piensan como ustedes, es lo mismo, no habrán nunca los votos. Sabíamos realmente, Don Fernando, que esto no iba a suceder. Hemos sido bastante responsables. Hasta el final pedimos... Porque tiene que ser así, Don Fernando. Si aplicamos las mismas fórmulas o reglas de juego que tenemos en este momento para un procedimiento electoral, vamos a tener los mismos resultados. Y si hoy hay duras críticas por la falta de legitimidad del Congreso de la República, nuestro próximo Congreso, si nosotros como congresistas somos irresponsables, va a ser más de lo mismo. Y el día que me tocó intervenir en el Pleno del Congreso, lo dije claramente. Si vamos a hacer algo final desde este Congreso de la República, tienen que ser las cosas bien hechas. Y eso involucra reformas mínimas. Hoy yo apuesto particularmente... ¿Cuáles reformas mínimas? Por ejemplo, impedir... En este escenario de crisis política en el país, lo mínimo que podemos hacer es impedir que personas que tengan sentencia por asesinato, por secuestro, o por extorsión, narcotráfico, terrorismo, lavado activos, tienen que impedirse completamente que postulen a cualquier cargo de elección popular. Eso tenemos que tenerlo clarísimo. En ese sentido, nosotros mañana particularmente voy a estar desde temprano peleando para poder incluir esta reforma dentro de este posible consenso que podamos llegar. ¿Cuánto tiempo tomará introducir esa reforma? Esto es sencillo, don Fernando, teniendo en cuenta que se puede aplicar en el proceso. Mañana podríamos votar y tener los 87 votos. La legislatura se cierra el 31 de enero, se convoca inmediatamente, no hay receso parlamentario, se convoca inmediatamente. Para el primero de febrero. Y en febrero podríamos tener ya una segunda votación y en el camino trabajar estas reformas puntuales. ¿Por qué no pensar en un paquete de reformas donde la izquierda y la derecha se podrían poner fácilmente de acuerdo en qué es lo que queremos? En lo que sí avanza país está clarísimo y que no tiene punto de negociación es en el tema de la Asamblea Constituyente, por supuesto. Sí, pero eso no es tema de reforma electoral. Eso no tiene por qué estar sometido a debate mañana. Hay quienes quieren condicionar el cambio a ellas. Sí, quieren condicionar el cambio a ellos. Pero es un punto que nosotros no estamos dispuestos a hacer. Ahora, ¿solamente votarían a favor de las elecciones? ¿Están seguros de que hayan 87 votos? No, no nos hemos reunido todavía. De hecho, después de esa entrevista yo tengo una reunión de bancada. Mi posición es una posición personal bastante clara acerca de eso. Yo tengo la posición de votar a favor de la reconsideración clarísimo. Y luego vamos a ir y analizar pero eso se tiene que realmente conversar el día de mañana. Pero lo que nos está diciendo es que tenemos una convicción, queremos que hayan elecciones anticipadas, en el sentido de principio por principio queremos votar sí, pero no lo haremos si los cálculos que hacemos nos hacen... No, no, no me refiero ya a cálculos, don Fernando, sino a introducir reformas. Es peligroso y se lo dije hace un momento en privado, por ejemplo, me parece más que peligroso, irresponsable. Por ejemplo, si el Congreso de la República puede sentarse a conversar y las fuerzas políticas podrían llegar a 87 votos, me parece responsable gastar mil millones de soles en ir a un proceso de referéndum que es un procedimiento electoral. ¿Y si no se consiguen los 87 votos? Vamos a tener inevitablemente que ir a un proceso de referéndum que obviamente algunos dicen le va a dar legitimidad social, ¿correcto? Claro, porque es por referéndum que se aprobaron una serie de cosas y hay que cambiar ahora, ¿no? Sí, por supuesto. Sería otra salida, pero tengo la confianza que mañana se tienen que llegar a acuerdos dentro del Congreso de la República para llegar a estos 87. Para 87 votos, hubo 49 la semana pasada. Yo creo que sí, podemos llegar a don Fernando, de repente abuso de confiado, pero creemos y no descartamos, y desde Avanza País lo digo clarísimo, no descartamos la posibilidad Si ustedes ven que no habrá 87 votos, ¿cómo votarían? Particularmente yo creo que debemos votar a favor. Es inevitable el adelanto de elecciones. Nosotros no nos aferramos al cargo, hay que decirlo con todas sus letras. Queremos que haya adelanto de elecciones generales. Pero votaron contra. Vuelvo a repetirle, don Fernando, porque somos lo suficientemente responsables para exigir reformas políticas. Se quiere hacer esto al caballazo. Es lo real. ¿Qué es lo que quieren? Pero lo que hacen ustedes causa que no se haga de ninguna manera, ni al caballazo, ni al... No, no, no. Nosotros sabíamos claramente que existía un procedimiento de reconsideración. Sabíamos que esto podía entrar al debate. Y si hoy no había reconsideración, mañana posiblemente estuviéramos debatiendo el proyecto que había entregado también el Ejecutivo. Hay que recordar que lo que se debatió la semana pasada, don Fernando, fue el proyecto de dos congresistas con unas modificaciones a los textos que modificaban las fechas básicamente. Pero también tenemos el proyecto del Ejecutivo. Ahora, este tema del adelanto de elecciones se ha precipitado como actitud, como recurso para aliviar la presión que hay de las manifestaciones y el acompañamiento de violencia que se ha registrado en muchos casos. Cuéntenos lo que ha pasado en la libertad, particularmente en Chao. ¿Quiénes son los que manifiestan? ¿Con qué motivaciones y qué relación hay entre los manifestantes de buena fe, que presumimos son la gran mayoría, y grupos vinculados a la criminalidad? Yo quiero ser bastante claro en el tema de la región, la libertad, que ha sido un caso especial a diferencia de otras regiones. Cuando sucedieron los bloqueos de carreteras en Chao, para ser exactos, los sindicatos de trabajadores del sector agrario se manifestaron indicando que ellos no habían bloqueado las carreteras. Las confederaciones de trabajadores indicaron que ellos no habían bloqueado las carreteras. Si no eran ellos, teníamos un grupo de 100 personas aproximadamente bloqueando las carreteras y por información que tenemos de inteligencia y como presidente de la Comisión de Defensa, le digo totalmente convencidos que eran personas vinculadas a crimen organizado y a terrorismo. ¿Venidas de dónde? ¿Quiénes son? De diversas partes del país, pero definitivamente no con un claro propósito. Yo entiendo que hoy, don Fernando, el Congreso de la República está claramente desprestigiado y no goza de legitimidad. Y por eso queremos adelantar elecciones. Y no lo adelantamos porque haya presión popular, sino que es claro que más del 80% de los peruanos quieren un adelanto de elecciones, un grupo con reformas, otro grupo sin reformas, pero realmente ese tema ya no se puede sostener. Pero quienes bloquearon las carreteras en la región La Libertad son realmente en, me refiero al tema de Chau, porque indiscutiblemente en la parte de la sierra sí hubieron ronderos y es respetable y legítima su reclamo. Correcto, yo la apoyo. En lo que no estoy de acuerdo es en los actos vandálicos, delincuenciales. Cometidos por 100 personas que vinieron de dónde? De diferentes sectores y yo creo prácticamente de Trujillo, vinculadas al crimen organizado por la información particular que tengo, información reservada. ¿Por qué no fueron detenidos? Lamentablemente, de manera inicial, la policía no pudo enfrentar porque no se dieron el abasto, porque se generó actos de violencia y yo felicité públicamente la población en Chau, me llamaban todos los días y mañana vamos a salir y al día siguiente salieron y la población fue quien liberó la carretera con apoyo de la Policía Nacional. ¿Quién quemó las instalaciones del Grupo Danper? Esto fue en Arequipa, esto no fue en La Libertad, fue parte del Grupo Danper en Arequipa. Es una filial, es una parte de ese grupo que es un grupo liberteño. Por supuesto, es un grupo liberteño, yo lo respeto mucho, creo que han generado mucho desarrollo en temas de agricultura. Y de educación. Por supuesto, en diferentes tipos de proyectos y lamento mucho que se haya violentado no solo a Danper, sino también al Grupo Gloria, podemos tener nuestros rechazos correctos con algunas actitudes de algunos grupos empresariales en el manejo con los trabajadores, básicamente. Pero nada valide el hecho de que se quemen las instituciones públicas, de que se quemen las instituciones privadas. Mi solidaridad con el congresista Alejandro Soto del Cusco, a quienes violentaron parte de su trabajo, de toda una vida, con el congresista Flores Zancachi en Puno y con otros congresistas más. Entonces, todos podemos ser víctimas y acá tiene que primar el principio de autoridad que lamentablemente se ha perdido, don Fernando, en este último año de gobierno. Estos hay que ser claros. Y desde acá mi respaldo a la Policía Nacional, a nuestras Fuerzas Armadas, que en respeto, obviamente, restricto a los derechos humanos, tienen que seguir haciendo su trabajo. Muy bien, señor Basá, muchas gracias por lo que nos ha dicho sobre los temas institucionales vinculados a su calidad de parlamentario, pero también a los temas sociales, que tienen que ver con el hecho de que usted es un liberteño, una persona comprometida con la paz social en su región. Muchas gracias por su presencia acá, que tenga buenas noches. Muchas gracias.